Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Quiero presentarles algo. Mira, una tela en blanco, pero que voy a dar inicio ahora mismo. El arte es más que colores en un lienzo. Es una forma de expresar lo que las palabras no pueden, de conectar con los demás a través de las emociones más profundas. Estoy muy agradecido por tu constante apoyo, por cada comentario que me inspira a seguir creando. Gracias por suscribirte, por acompañarme en este viaje artístico. Comparte, comenta y suscríbete, porque de esa forma me estás ayudando realmente y también me siento acompañado, ya que mucha más gente verá mi trabajo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Para que sigamos juntos difundiendo este arte. Este arte de un pintor resiliente que está en silla de ruedas, pero que entrega todo su trabajo, su pasión en colores y en formas. Desde Pocón, Chile y para el mundo, para ti este trabajo.